En 2004, Blastina perdió a su hijo, tras pisar una bomba sin explotar. Había entrado a uno de los polígonos de tiro utilizados por Estados Unidos durante la ocupación de Panamá a fines del siglo pasado. Su muerte dejó a 10 niños huérfanos, pero nunca recibió la indemnización prometida. Se fue y ya yo vi que él no venía. Y yo decía, ya la bomba lo mató, porque el derecho se metió para allá. Porque ahí hay mucha bomba, ahí todavía hay mucha bomba. Y no solamente mi hijo, murieron cinco personas aquí. Escobal, en el centro de Panamá, es uno de los poblados más afectados por estas municiones, que han provocado 24 víctimas en todo el país. Sus habitantes suelen internarse en el bosque por la necesidad de buscar plátanos o cazar para comer. El guardia de esta zona restringida nos cuenta las dificultades de recursos para prevenir accidentes. Ese es un problema que tenemos con los cazadores, que eso sí es algo que eso no se puede determinar, pero se controla, pero con la falta de personal se hace aquí lo que se puede, el patrullaje constante. Desde bombas de gran tamaño, morteros, hasta granadas, se pueden encontrar todo tipo de artefactos que los norteamericanos emplearon en su entrenamiento militar. El número de hectáreas contaminadas y de municiones sin estallar son incalculables, pero serían cientos de miles. Según los expertos, unos 100.000 panameños viven cerca de zonas de riesgo por estas municiones. Estamos en el polígono de Piña, en una de las tres zonas restringidas en todo el país, donde solo en esta cuenca oeste del Canal de Panamá se encuentran más de 220.000 municiones sin explotar. Tras recuperar la soberanía del Canal de Panamá en 1999, el país ha reclamado la ayuda de Estados Unidos, que apenas ha limpiado hasta ahora una isla donde probó armas químicas en la Segunda Guerra Mundial. La titánica tarea de descontaminar el país empezó en abril de este año a través de la Fundación Panamá, una organización civil apoyada por la OEA. El grupo se prepara para iniciar una búsqueda compleja que ha arrojado resultados limitados. Hemos encontrado más de 72 municiones que se han ido buscando un centro de acopio donde irlas ubicando de lo que se ha hallado visualmente, o sea, sin hacer exploraciones subterráneas. Significa que como el terreno es bastante húmedo, debe haber muchas municiones enterradas. La Fundación calcula un costo de 35.000 a 50.000 dólares para limpiar una hectárea. Se necesitarían al menos 1.5 millones de dólares para completar esta labor. Pero la Fundación apenas ha recibido un capital semilla de 250.000 dólares. En medio año ya se han quedado sin recursos para sus acciones, que incluyen la señalización de zonas de peligro y la concienciación de la población. Bueno, antes la gente no tenía mucho conocimiento porque ellos, como usted ve, ellos metían y hacían trabajo, fincas, venían a los ríos inocentemente. Pese a las peticiones para que Estados Unidos se implique en la problemática, Washington ha dado por saneadas algunas zonas y ha eludido su responsabilidad. El gobierno panameño afronta en solitario una limpieza que estiman puede tardar al menos una década. Así lo afirma el ministro de Medio Ambiente, Emilio Sempris. El reto de limpiar el legado norteamericano para que Panamá deje de ser un cementerio de explosivos.